Emiliano Allen, o el Pilas, como era mejor conocido en la normal, era uno de los 20 alumnos que dormían en un solo cuarto con fachada color roja e imágenes de Lenin, el Che Guevara, un puño cerrado hacia lo alto y la leyenda Casa del Activista 12 de Diciembre. Cito a su hermano, Tahir. Cito a su hermano, Tahir.